hola qué tal amigos sean bienvenidos a un vídeo más de esta colección de vídeo tutoriales para aprender a instalar moodle en diferentes plataformas en este vídeo número 4 vamos a instalar moodle no en la versión 3.2 como lo habíamos indicado en un principio ya que debido a las características de shamp la versión de shamp que instalamos soporta solamente la versión 3.1.4 una versión muy cercana a la 3.2 así es que las características que tenga este servidor o esta plataforma en moodle van a ser las mismas de moodle 3.2 comencemos con el vídeo vamos a acceder en primer lugar a la página oficial de moodle vean ustedes tenemos ahorita 14 de enero de 2017 la versión 3.2.1 pero debido a las a los requerimientos que tiene o a las características que requiere de nuestro servidor no las acompletamos entonces le van a dar ustedes clic acá donde dice otros relays soportados y es entonces donde se van a encontrar ustedes con la 3.1.4 en la que sin ningún problema nosotros cubrimos estas características con el paquete shamp que nosotros instalamos en los vídeos anteriores lo que van a hacer es simplemente darle clic a este botón para empezar a descargar esta versión de moodle una vez que lo tengamos descargado vamos a compartirlo a nuestra máquina virtual con la opción de carpetas compartidas que ya habíamos visto cómo cómo se configura una vez que ustedes agreguen la carpeta compartida reinician su máquina virtual y con eso van a ver ustedes que ya van a poder acceder a las carpetas compartidas desde su computadora real bien aquí en descargas yo tengo la versión de moodle que nosotros habíamos ya platicado tengo la versión de moodle 3.1.4 que es la que voy a copiar voy a copiar desde mi computadora real a c shamp htdocs y en htdocs aquí vamos a pegar esa carpeta clic derecho pegar bien vamos a esperar a que se copien todos los archivos de nuestra carpeta a la carpeta htdocs que es donde se almacenan todos los archivos que nosotros queremos compartir por medio de nuestro servidor web en lo que se está copiando voy a arrancar los servicios de shamp voy a iniciar apache que es mi servidor web y va a ser necesario también iniciar mysql que es nuestro gestor de bases de datos una vez que hayamos iniciado los dos vamos a probar que nuestro servidor está corriendo desde nuestro navegador vamos a teclear en la barra de dirección localhost y vamos a darnos cuenta que estamos recibiendo respuesta vamos a esperar a que termine de copiarse y continuamos con el vídeo muy bien después de copiar la carpeta al directorio de htdocs de shamp vamos a proceder a renombrar la vamos a dejarla como model solamente y vamos a acceder a nuestro navegador para iniciar el proceso de instalación de la plataforma localhost diagonal moodle que es el nombre de la carpeta para acceder al asistente de instalación de moodle en nuestra computadora virtual lo primero que vamos a hacer es elegir el idioma que vamos a utilizar durante el proceso de instalación este idioma puede ser cambiado posteriormente ya que nosotros hayamos instalado nuestra plataforma para este ejemplo vamos a utilizar el idioma inglés vamos a confirmar las rutas tenemos acá la dirección web el directorio de moodle y el directorio de moodle data bueno vamos a colocarle aquí a moodle data una letra cualquier letra para indicar otro nombre distinto en caso de que tú tengas instalado en tu computadora otra versión de moodle vamos a darle clic al botón siguiente bien ahora vamos a elegir los controladores de la base de datos dentro de los tipos vemos que existe el de mysql el de maria db y otros más que ahorita no están disponibles en este caso vamos a elegir la opción de maria db y vamos a darle clic al botón siguiente vamos a colocar ahora la configuración y características de nuestra base de datos en base de datos en el host de base de datos vamos a dejarlo como localhost el nombre de la base de datos vamos a colocar el nombre que queremos dar a nuestra base de datos móvil curso virtual en usuario de la base de datos si es que no ha realizado todavía ninguna configuración a sham va a ser el usuario de root sin contraseña en el prefijo de las tablas vamos a dejarlo como tal así como aparece no vamos a especificar ningún puerto para la base de datos vamos a darle clic al botón siguiente en estos momentos se está creando la base de datos con los datos que nosotros colocamos bueno voy a actualizar acá para ver si podemos obtener una mejor presentación ahí está bien a continuación vamos a observar los términos y condiciones de este paquete Moodle vamos a darle clic al botón continuar para aceptar estos términos y vamos a entrar ahora a la ventana donde se realiza una verificación de las características de nuestro servidor en el vídeo anterior vimos estos dos aspectos el aspecto relacionado con la versión de php la versión 5.4.4 es requerida y nuestro servidor está corriendo la 5.6.28 no tenemos ningún problema con la versión de php incluso vean ustedes el status lo tenemos acá en ok en color verde así mismo el gestor de base de datos la que estamos utilizando es la de maria db la versión 5.5.31 requerida y nosotros estamos utilizando la versión 10.1.19 entonces no tenemos ningún problema con estos dos aspectos tenemos por acá algunas advertencias relacionadas con las extensiones de php llamada xml rpc la swap la in l la op cache.enable pero como son advertencias nada más podemos continuar nuestra instalación sin ningún problema vemos acá el mensaje de que nuestro entorno del servidor cumple con los requisitos mínimos entonces vamos a darle clic al botón de continuar para pues seguir en este proceso de instalación vemos que se están instalando los módulos con los que trabaja nuestra plataforma de moodle vemos por aquí el módulo de libro chat elección base de datos carpeta foro todos los módulos que nosotros trabajamos en el interior se están instalando en estos momentos este proceso puede resultar un tanto tardado les sugiero a ustedes que tengan mucha paciencia para que pues llegue a su feliz término y no lo cancelemos al ver que a lo mejor no no funciona o no avanza entonces mucha paciencia muy bien después de esperar algunos minutos vamos a darle clic al botón de continuar que es el que nos vamos a encontrar hasta la parte inferior de toda esta instalación de módulos y de actividades de nuestra plataforma vamos a darle clic al botón continuar y lo que vamos a hacer a continuación es realizar la configuración y personalización de nuestra plataforma vamos a empezar con la creación de un usuario que va a ser el super administrador de nuestra plataforma aquí el nombre de usuario nos sugiere el usuario de admin pero en caso de que tú quieras colocarle tu nombre o algún otro nombre de usuario lo puedes hacer sin ningún problema la nueva contraseña para este usuario que va a ser el dios de la plataforma debe tener 8 caracteres al menos un número al menos una mayúscula una minúscula y al menos un carácter no alfanumérico voy a escribir una contraseña acá tengo aquí una contraseña que está cumpliendo con las características o las políticas de contraseñas voy a utilizarla para que no se me olvide voy a colocarla en un blog de notas sugiero que hagan lo mismo para que no tengamos detalles esta es mi contraseña en nombre de usuario vamos a colocarle Claira Networks en apellido vamos a colocarle Moodle aquí coloquen ustedes la información propia de su plataforma correo electrónico ventas arroba claira networks punto net y la demás información es información opcional que con calma con tiempo ustedes pueden completar después de que terminen este proceso de instalación vamos a darle click al botón de actualizar perfil el siguiente paso es realizar la personalización de nuestra plataforma nos pide que coloquemos el nombre completo del sitio la mejor plataforma de cursos a distancia es el nombre de mi sitio puedo colocar acá un nombre corto cursos a distancia cursos virtuales algún nombre corto que yo le quiera dar a mi plataforma en este recuadro grandotote que vemos acá vamos a colocar una descripción de nuestra plataforma ahí ustedes pueden tomar sin tiempo necesario describir de qué se tratan los cursos de qué institución estamos hablando entre otros elementos vamos a definir también la zona horaria elijan ustedes la zona horaria en la que se encuentren yo lo encuentro en Oaxaca México entonces voy a elegir la que esté más cercana a mi estado que es América Ciudad de México en la opción de administrar la autenticación podemos seleccionar la autenticación basada en correo electrónico es una forma rápida de crear cuentas de usuario en nuestra plataforma y por último vamos a colocar nuestro correo electrónico después de realizar estas sencillas configuraciones vamos a darle clic al botón guardar cambios y con esto estaríamos llegando al fin del proceso de instalación de nuestra plataforma bueno acá tenemos un detalle nos hace falta acá esta información y listo bien acá tenemos nuestra plataforma Moodle instalada de manera local en un entorno Windows vemos que está funcionando a la perfección lo que seguiría ahora lo que seguiría ahora sería personalizar nuestra plataforma cambiarle el idioma agregar un nuevo tema agregar categorías agregar cursos agregar información en cada uno de esos cursos bueno antes de cerrar este vídeo quiero que vayamos a ver la información relacionada con el entorno de nuestro servidor vemos acá información relacionada con el entorno de nuestro servidor tenemos nosotros la versión 3.1.4 de Moodle lanzada el 9 de enero del año 2017 es lo que significan estos números que vemos acá 9.01.2017 vemos acá el entorno a pesar de que vimos algunas advertencias pudimos continuar con el proceso de instalación vean ustedes nuestra plataforma funcionando a la perfección ahí está nuestra plataforma no tenemos ningún curso está calientita nuestra plataforma la acabamos de sacar del horno y lo que queda es empezarla a alimentar que vaya creciendo poco a poco y este proceso lo vas a lograr con los vídeos que están dentro de mi canal espero tu visita por mi canal para que los puedas visualizar y puedas empezar a agregarle contenido a tu plataforma que en estos vídeos nosotros creamos en una computadora local con el sistema operativo de Windows 8.1 un proceso relativamente sencillo varios de ustedes me preguntaron por este proceso en mi canal y bueno aquí está la respuesta espero que este vídeo te sea de utilidad si es que te gustó o si es que te puede ayudar le dieras clic al botón de pulgar hacia arriba y que pudieras compartirlo con tus demás contactos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima